Boca desde el punto penal se quedó con la Supercopa Argentina 2019, ganó la Serie 6-5. El equipo, Seneise fue el que tuvo las más claras en los 90 minutos para definir el partido frente a Rosario Central, pero los palos evitaron que pudieran festejar antes de los penales. Sebastián Villa fue el único titular de los tres colombianos y la figura del partido. Campuzano estuvo en el banco y Fabra se quedó en la tribuna. Villa, Fabra y Campuzano se unen a Carlos Carbonero, Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré, como los únicos colombianos campeones de este torneo desde que se juega desde 2012. Al mismo tiempo, alargan la lista de jugadores del país que han sido campeones en territorio argentino, 30, desde Albeiro, Palomo Usuriaga, quien fue el primero en conseguir un título en 1994 con Independiente en el sur del continente. Primer tiempo en el que Boca fue el dueño de la pelota y la intención de buscar el arco rival constantemente por los costados, mucho más por el sector derecho, donde Sebastián Villa fue protagonista con sus constantes salidas y centros al área buscando a Benedetto Zárate. Sebastián Villa le gana la pelota al chileno Parot, quien sufrió al colombiano durante los 90 minutos. Oficial Boca Juniors Rosario fue más reactivo y apostó por el contragolpe Colovera, Parot y Molina como principales amenazas para la defensa de Boca que, al ir al ataque cedió algunos espacios en la mitad donde Rinaldo le ganó siempre a los Xeneises. Los duelos en recuperación de pelota. La más clara del primer tiempo la tuvo Boca con Villa después de un pase de Benedetto en el que el colombiano remató frente al Edesma y en el rebote la pelota le pega en la mano y se va rozado el palo derecho del arquero de central. Al Boca recostar su juego por derecha, le quitó protagonismo a Reynoso, quien se dedicó más a labores defensivas y recibió tarjeta amarilla antes de finalizar la primera mitad. Los dirigidos por Coca tuvieron una opción tras un error de Andrada al intentar rechazar el balón fuera de su área, pero le pegó a Izquierdoz y Rosario no supo definir la jugada que tenía con el arco solo. En el segundo tiempo, Coca le pidió a sus dirigidos jugar un poco más adelante para presionar la salida de Boca y logró incomodarlo hasta que Alfaro hizo cambios después del minuto 20. Ingresó Tevez por Bebelo y el equipo se liberó de la presión consiguiendo faltas cerca del área del Edesma. Con la pelota una vez más dominada, Boca volvió a meter en su campo a Rosario y Villa siguió siendo el más determinante para el último cuarto de cancha del Senese. A seis minutos del final se presentó una jugada polémica. Otra vez con el colombiano como eje central de la jugada, pues evitó que saliera y sacó un centro englobado que terminó con dos pelotas en el palo. Boca no dejó de buscar el gol y a los 44, volvió a estrellar un balón en el palo. El partido se tuvo que definir por penaltis. Así fue la definición por penales Rosario Central, 5, Ortigoza, Gil o Parot, Zampedri o Carucho, Rinaldo, X, Boca Juniors, 6, Benedetto, Tevez o Pavón, Villa, Bufarini, Izquierdoz o... Let's Blockade es guay.